Música Yo también quiero comentar que hoy día estuve en la dirección de educación y sobre todo una conversación con uno de los directivos en función de saber más en detalle lo que está sucediendo claramente es un hecho grave todos sabemos que el asbesto es veneno, es grave y el asbesto es puesto durante meses acopiado en el patio de dos colegios nuestros a una cantidad de niños en los patios donde juegan, donde transitan regularmente es puesto a los trabajadores, a los asistentes de la educación y a los profesores claramente estamos hablando de una situación que es compleja, que es grave que los trabajos se desarrollaron mientras los alumnos estaban en clase a ver, uno no quiere pensar nada no quiero pensar que alguien a sabiendas que esto era veneno desarrolló las labores de retiro de esta techumbre con asbesto a propósito digamos yo quiero pensar que fue un grave descuido de parte de las personas que estaban a cargo de las cuadrillas que realizan los trabajos la verdad es que a mí me sorprende que hoy día, hasta el momento, ¿no? el centro de padres del Colegio Lobosa y el de la Escuela Ciudad Brasile de Noviciados que no hayan levantado la voz, no hayan dicho nada, no se hayan planteado fuertemente frente al tema estamos hablando de algo que afecta gravemente la salud de sus hijos el asbesto es veneno, así está indicado por parte de la autoridad sanitaria entonces ellos debiesen haber inmediatamente puesto el litro en el cielo por así decirlo, ¿no? y no lo han hecho me sorprende que el Colegio de Profesores no haya planteado algo similar referente a sus asociados que trabajan ahí, los profesores, que están todos los días entiendo que los sindicatos de asistentes de la educación han planteado su preocupación a la autoridad y han planteado su molestia porque no se habían tomado medidas más de fondo quiero decir que yo he echado de menos que aquí haya habido una declaración pública de la autoridad de la corporación del gerente de la corporación él es el sostenedor, es el responsable de la administración de 19 presidenciales de 11.000 alumnos, él es el responsable de la educación en la zona rural de Nueva Uruguay él debió haber emitido alguna declaración pública para tranquilizar a los apoderados y a los trabajadores si es que así fuera el ministerio o para plantear cual ir a hacer las medidas que se van a tomar entiendo que hay un sumario en curso, espero que este sumario llegue a buen puerto y no termine como muchos sumarios en que no se sabe quién es el responsable aquí hay un responsable de haber ordenado los trabajos y no haber retirado material de los patios de colegio yo quiero creer que no, yo espero que no pero con lo sucedido en la escuela Loboce y la escuela Ciudad Brasile de Noviciado pareciera que a alguna persona no le importa mucho parece que la vulnerabilidad solo se traduce a una cifra de una asociación especial para, comillas, mejorar la calidad de la educación yo he conversado con algunos consejeros en función de solicitar una reunión extraordinaria de noche e instancia con el sostenedor de la corporación, con la autoridad de salud y educación en función de que se nos informe cuál es el estado del arte de la situación yo voy a pedir también que tengamos una reunión con el Centro General de Padres de la Escuela Loboce y Ciudad Brasile de Noviciado en función de saber porque ellos no han tenido una actitud más proactiva frente al tema gracias a todos por ver el video ¡Gracias!